Microsoft mejora tus videos, TikTok lanza series y el ejército mexicano continúa espiando a ciudadanos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 7 de marzo de 2023. Microsoft anunció una nueva función experimental para su Explorador Edge llamado Video Super Resolution, que mejora la calidad de videos con resolución de 720p o menos que no estén protegidos por DRM. Funciona en las tarjetas de las series NVIDIA RTX 20, 30 y 40, así como en las tarjetas AMD Radeon RX de las 5700 a las 7800. Actualmente, algunos usuarios de los compilados Scannery de Edge pueden acceder a esta nueva función. Microsoft lanzó un previo de un nuevo asistente de inteligencia artificial llamado Dynamic 365 Copilot, el cual se basa en la tecnología de OpenAI. El software puede redactar chats contextuales y respuestas por correo electrónico a las preguntas de los clientes, ayudar a los especialistas en marketing a elegir las categorías de clientes en las cuales se deben enfocar y escribir listados de productos para vender bienes y servicios. Microsoft dice que se planean más anuncios de IA para el 16 de marzo y se relacionarán con la productividad en el entorno laboral, por lo que probablemente estén ligados a la paquetería de Office. YouTube descontinuará la aparición de anuncios sobrepuestos a partir del 6 de abril. Estos anuncios solo aparecerían en la versión de escritorio de YouTube. El servicio los catalogó como molestos para el espectador y dijo que pasará a formatos de anuncios de mayor rendimiento en dispositivos móviles y equipos de escritorio. TikTok anunció una nueva función de monetización llamada Series, la cual le permite a los creadores publicar contextos. TikTok anunció una nueva función de monetización llamada Series, la cual le permite a los creadores publicar colecciones de contenido detrás de una sección de paga. Cada serie puede incluir hasta 80 videos, cada uno de hasta 20 minutos de duración. Esta función seleccionará a los creadores que participarán en su lanzamiento y después se abrirá a más usuarios. En su lanzamiento, los creadores obtendrán el 100% de las ganancias de sus series, aunque no queda claro cómo será la distribución de ingresos en el futuro. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que nuevas revisiones a las filtraciones de Guacamaya confirman que el gobierno mexicano ha continuado usando el spyware Pegasus para continuar el espionaje de personas de interés. En documentos revisados por Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias, entre varios, se habla sobre la CMI o el Centro Militar de Inteligencia. Este es un organismo que se mantenía en secreto y que busca administrar y operar la infraestructura tecnológica del sistema de inteligencia militar para obtener y procesar información sensible sobre los temas que sean de interés del alto mando. ¿Qué tipo de información buscaban obtener con este organismo? Pues bueno, en la información revisada se ve cómo el CMI estuvo espiando el teléfono de Raimundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Esto para obstaculizar la investigación sobre una ejecución extrajudicial durante el 2020. Este reporte inicialmente liberado por Citizen Lab y la Red de Defensa de los Derechos Digitales contradice las aseveraciones de Andrés Manuel López Obrador al respecto de la suspensión del uso del spyware por parte de su gobierno. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, en YouTube gracias a nuestros nuevos suscriptores como Daniel Sánchez López, Osvaldo Azuaje, Michael Acevedo, Shuden, saludos carnal, DC77 y Álvaro Apinto Méndez. Bienvenidos a bordo, camaradas. La Red en Defensa de los Derechos Digitales dio seguimiento a su investigación sobre el ejército espía. Previamente incluso aquí llegamos a hablar sobre la manera en la cual la Sedena continúa usando esta herramienta de espionaje que es Pegasus y esta fue adquirida en tiempos de Calderón, continuó siendo utilizada en las distintas administraciones y supuestamente según el presidente se había dejado de utilizar en esta administración, cosa que ha sido refutada ya en varias ocasiones. El caso más reciente del cual se ha descubierto datos, pues estos datos han sido muy relevantes y muy interesantes. Y estamos viendo cómo el ejército ha estado interviniendo comunicaciones privadas, en este caso en el que estamos hablando de Raimundo Ramos, que es un activista y es el director del Comité de Derechos Humanos y estaban revisando la información que él tenía y cómo se estaba comunicando con distintos periodistas. Esto en particular es con el caso más reciente, ya que a él ya lo han estado investigando. Hay otros dos casos previamente con él mismo y este es únicamente el más reciente. Se hizo una revisión, Citizen Lab estuvo haciendo una investigación sobre el teléfono celular de este personaje, del director del Comité de Derechos Humanos, del buen Raimundo, y vio que precisamente hubo espionaje gracias a un análisis forense y en estas fechas se pudo corroborar que correspondían con un registro sobre el uso de Pegasus para intervenir comunicaciones entre el 16 y 25 de agosto del 2020. Simple y sencillamente comparando los dos datos fue, de este lado sabemos que se utilizó esta herramienta y de este lado sabemos que esta persona fue investigada, fue espiada de manera ilegal. Estuvimos haciendo una revisión más sobre los documentos. Recuerden que tienen las ligas, ya sea en la descripción, en audio o en video, y ahí pueden dar un seguimiento para que vean todos los documentos. Obviamente hay algunos que están censurados precisamente debido a que tienen nombres o inclusión de información mucho más sensible. Y estamos viendo una de las grandes revelaciones es sobre la manera en la cual se sigue utilizando esta herramienta, esta herramienta de espionaje. Y bueno, los documentos que fueron publicados por R3D, los cuales fueron obtenidos gracias al hackeo del colectivo de Guacamaya, no sé si se acuerdan de ellos, que generaron muchísima información, la cual ha sido distribuida y revisada por distintos organismos. Y como mencionaba, se ve nuevamente cómo la Sedena continúa con sus labores de espionaje que nuevamente son ilegales. La Sedena no tiene permiso para investigar a ningún tipo de persona cuando es un civil. Y en caso de que quisiera investigar algo, tiene que tramitar a través del Poder Judicial de la Federación para poder tratar de hacer este tipo de intervenciones y se tiene que dar un seguimiento sobre eso, lo cual la Sedena no lo ha hecho. Este manejo sistemático del abuso de esta herramienta es manejado por una estructura militar de la cual no se tenía conocimiento. Y aquí lo estamos viendo, si nos están acompañando en video, precisamente tenemos el registro del CMI o del Centro Militar de Inteligencia. Ya mencionamos aquí acerca de qué se trataba y es básicamente un sistema de monitoreo remoto de información. Este sistema de monitoreo remoto de información, pues bueno, lo administra este organismo. Estamos hablando desde luego de Pegasus. También podemos recordar cómo este fue vendido por 140 millones de pesos precisamente al gobierno. Ahora bien, continuamos con esta revisión, la cadena de comunicación y vemos cómo se pide que cuando se está presentando la información de manera confidencial a la Policía Ministerial Militar no se haga una carpeta de investigación. Esto precisamente para no dejar tantas evidencias al respecto. Ahora bien, ¿por qué se estuvo utilizando esta herramienta de espionaje para estar investigando a un civil? Pues bueno, de acuerdo a los reportes del CMI, ellos llegaron a una conclusión muy truculenta, honestamente muy manipulada y eso es por lo cual trae una actitud hoy de sincero enojo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues bueno, que dicen que Ramos aprovechó su calidad ya que era un activista reconocido y como tenía este tipo de reputación, lucraba con la información obtenida para sus intereses económicos y favorecía a los sicarios y a miembros de la delincuencia organizada pasándoles información. Este informe secreto basado en actos de espionaje ilegal presentaban conclusiones honestamente nefastas y absurdas. Esto para desacreditar a una figura incómoda para las Fuerzas Armadas y el gobierno debido a su papel en el seguimiento de los abusos cometidos en el norte del país. Con esto buscaban básicamente influir en la investigación oficial de la Fiscalía Militar para tener una ejecución acerca de la información que se tenía sobre una ejecución extrajudicial. Básicamente estaban tratando de culpar sobre algo que cometieron las mismas Fuerzas Armadas, sobre una ejecución extrajudicial que se tuvo y que él estuvo investigando y tratar de ligar este crimen concretamente con esta persona. Cabe destacar un dato, que ahora ya ni tan secreto centro, el CMI, opera en la ilegalidad. Efectivamente este es un organismo ilegal, ya que la SEDENA no tiene capacidad legal para intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos. Y como lo mencionaba previamente, pues nunca presentaron una solicitud al Poder Judicial para poder intervenir las comunicaciones, en este caso en particular, y seguramente en un montón de casos más. El espionaje que se hizo a Raimundo es por lo mismo completamente fuera de la ley. Este es solo el caso más reciente de varios de los que se ha documentado y publicado por varios medios en donde se evidencia la opacidad en el manejo de información y lo más preocupante, en el espionaje a figuras incómodas para organismos como lo es el mismo Ejército, el cual en el peor de los absurdos busca vincular a quienes lo investigan y acusan como facilitadores de información para organismos criminales. No está mal que el Ejército tenga estas herramientas, no está mal que el Ejército las utilice contra personas y contra figuras que están atentando en contra de la seguridad de las personas. Pero cuando lo están haciendo para incriminar y además nuevamente para investigar de manera ilegal, para hacer este tipo de espionaje contra una figura que honestamente les está haciendo preguntas y cuestiones importantes, eso no debería de pasar y se les debe no solo de recriminar a las autoridades, sino que debe haber consecuencias para todos ellos. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnoshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres revisar nuestro reporte de hace cinco meses sobre cómo la Sedena continuaba espiando a periodistas, revisa nuestro episodio 219. Si encuentras útil este programa, apóyame con una suscripción en Acast y encuentra cómo hacerlo en la descripción de este episodio. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Y deseo que tengas un increíble martes.